¡Muy buenas loquillos y loquillas! Soy BianchiRB y estamos en los Sims 4 en la serie de Vampires con Ilania y Clea Y nos íbamos a ir a buscar un pisito, ¿vale? Un pisito que sea... que no sea muy... muy caro, ¿no? Porque, claro, los padres de Ilania murieron y no dejaron testamento Por lo cual hay un dinero que no se puede malgastar Y... y Clea necesita, necesita encontrar también un trabajo Así es que nos vamos a ir a ver A ver, por ejemplo, aquí Duendes del dinero, ¿y eso qué es? ¿Que te roban el dinero? ¿Qué pasa? Las cosas estropeadas parecen haberse arreglado de la noche a la mañana Es como si unos amables gnomos velasen por este lugar Los 6 suelen encontrar dinero suelto en este lugar Es como si hubiera un hada del dinero escondida o algo así ¿Y cuánto vale? ¿Alquiler semanal? 1.200 A ver, yo creo que algo así sí nos lo podíamos permitir Además, si se encuentra dinero así de la nada O eso yo pues... ¿Lugar encantado? Puede que sea por el aislamiento Porque los vecinos son muy dedicados Pero este lugar no es nada ruidoso ¿Qué lugareños dicen que este sitio está encantado? Bah, ¿qué sabrán ellos? A ver, este es más pequeñito Más... Nos vamos a ir aquí Vale Alquiler semanal Mil no está nada más Conservar muebles Si vendemos muebles nos dan más dinero Vender muebles Los vendemos Y nos despedimos de esa casa Pues ya estamos aquí Desahogarse llorando Llorando por qué Pobrecita Lo que no entiendo Vale, que esto da a otra habitación Sí, sí, los pisos, los pisos Creo que está muy guay ¿Qué haces? ¿Qué haces, Irania? Ya la estás liando Veo Que tenemos Tendríamos que comprarle Vamos a quitar esto de aquí Tenemos que comprar Una cama a Irania, ¿vale? Eso por ahí Le tenemos que comprar Una cama a Irania Vale, aquí lo tenemos De hecho Ah, esta es súper cuqui Le vamos a poner esa Ya que podemos permitirnoslo Y poderle Y le ponemos una cama ahí Tope de guay Para Irania Para tratarla como Una princesa Porque eso es lo que es Una princesa Lo que pasa que Se acabó Lo bueno, ¿no? Sé que no pega con el Con el Mobiliario que hay en este piso Pero bueno, me da igual Es que le tenemos Que poner algo Chachi Para que no sea Todo tan turbio Ya que Irania Está muy mal Está muy mal Irania Porque ha perdido A sus dos padres La tenemos que hacer Un poco feliz Y que mejor Que Ponerle aquí Cosas Kawais Vale Eso por ahí Por ejemplo Que más le podemos hacer Poner Mira que bonito Que bonito Irania Para ti A ver Vamos a quitar La silla Esta Del averno No, no, no Y esto Lo vamos a poner Por aquí Y el unicornio Lo ponemos Por aquí Y creo que ya Que está bastante Guay Le tenemos que poner También Un orinal Se lo pondremos Por aquí A ver Esperaros No, es que si muevo Eso No, no me deja Ponerlo Por aquí Y si lo pongo aquí Al lado de la puerta Sí Perfecto La cocina Está muy sosa Pero Es que no hay más No hay más Gente No podemos gastarnos Tampoco mucho Porque estos Que sí Que son 500.000 Pero hay que ahorrarlos Para Para cosas futuras No sé si me explico Le podemos poner Algún juguetito más Le tendríamos que poner Un Un comedero De estos Tío La silla afuera La ponemos ahí Y yo creo que está Todo Deberíamos de ponerle Algún juguete Algún juguete más Para que Que juegue O algo Mira le vamos a poner Sé que cuesta También bastante Pero le vamos a poner Este Es que es una princesa Hay que tratarla Como tal Vale Y esto Se lo Y esto se lo Podemos poner Pues no sé Por dónde Se lo podemos poner Esto Para que juegue O sea Fuorísima Si quitamos El reloj Ese Yo creo que así Lo tenemos Perfecto Y no hemos Gastado Tanto dinero A ver ¿Qué puedes hacer? Tengo ¿Qué es esto? ¡Ah! Es que mira Cómo mola Tío Me encanta El pony Que hay aquí De verdad Venga Y tú Ve a cocinar Servir Desayuno No Preparar comida Preparar comida Pues no sé Lo que puedes hacer Puedes hacer Macarrones Que le va a encantar Que le va a encantar A la muchacha A la muchacha ¿Sabes? Y te vas a poner No No puede Todavía no puede Todavía no puede Todavía no puede tocar Irania Vas a jugar Vas a jugar un rato Verás Vas a poner Todo patas arriba Madre del amor Hermoso Y pasar de su cara Está rompiendo libros Y pasar de su cara ¿No? Perfecto Madre mía Irania Irania O sea Crea está Súper afectada Porque mira Donde se han tenido Que ir a vivir Y tiene que buscar Un trabajo Ya Así es que Es que Sabéis lo que pasa Con esto Que no tengo La expansión De a trabajar Y no podemos Acompañarla Y mientras que Ella está trabajando A Irania La van a tener Que Que llevar ¿No? O sea Pero es que Necesitamos un trabajo Así es que Vas a Buscar empleo ¿Vale? ¿Qué profesión Le podemos Dar ¿Qué profesión Le podemos Dar A Clea? O sea Gente secreta 17 por hora O sea De 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 No está mal Pero es que He cobrado Muy poco Y está bueno Artista De entretenimiento Astronauta Criminal Crítica Escritora Pintora Política Madre de Dios, han metido un montón Aquí, sin de negocios Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar Justamente aquí Y vosotros decidiréis Qué profesión es la que queréis Para Grea Así es que lo vamos a dejar aquí Que además ya también llevamos un Buen ratete Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo De esta nueva serie de Vampires Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Música 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 ¡Gracias!